La Lucía se sumerge de lleno en la mayor reserva ecológica de Europa, Doñana. De la mano de un guía nos adentramos en este mosaico de paisajes, cobijo de especies singulares y protegidas. Un viaje contemplativo y didáctico por un espacio natural, armónico y complejo. Turismo sostenible en un destino único. Frente al océano Atlántico se extiende un paraíso. Desde Matalascañas a la desembocadura del Guadalquivir, Andalucía nos ofrece uno de sus tesoros más preciados, el Parque Nacional de Doñana. Su inmensa diversidad se reparte en tres provincias, Huelva, Cádiz y Sevilla. Reconocido internacionalmente como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad, Doñana se nos presenta como un mosaico de ecosistemas conformado por playas vírgenes, bosques prístinos, dunas vivas y espectaculares marismas que lo convierten en el humedal más importante de Europa. Un auténtico regalo de la naturaleza que aguarda al viajero para ofrecerle una experiencia única. Viajamos al corazón de Doña Nasur. La cita con nuestro guía es en el centro de recepción de visitantes El Acebuche. Unas instalaciones situadas en torno a la laguna que lleva el mismo nombre, refugio de una rica y variada fauna que nos va dando algunas pistas de lo que nos espera en este viaje. A bordo de estos vehículos especiales llegaremos a los enclaves más recónditos del parque. Buenos días, mi nombre es Abel, voy a ser vuestro conductor guía durante esta visita. La visita va a durar aproximadamente tres horas y media, cuatro menos cuartos, dependiendo de las mareas. Vamos a hacer primeramente unos 30 kilómetros por la orilla de la playa, continuaremos hacia adelante viendo los cuatro ecosistemas que tiene el Parque Nacional. La vera, los cotos, la marisma y por último veremos dunas móviles y corrales. Entramos en el Parque Nacional de Doñana desde Matalascañas para iniciar un recorrido asombroso que comienza en la orilla donde nos envuelve el olor a sal y nos refresca la brisa marinera que entra por las ventanillas. Avanzamos mientras observamos las chozas de los pescadores que van salpicando el paisaje. Gaviotas y las torres vigía que sirvieron para protegerse de ataques piratas berberiscos nos acompañan a lo largo del camino. ¿Cómo se iban comunicando esas torres para avisar al ejército o a las personas encargadas de vigilar la playa? Por esas torres, como estamos repartidos a lo largo de toda la costa, pues van encendiendo unas grandes candelas arriba, unas grandes hogueras y así para avisar a las personas encargadas de vigilar la playa. Recorrer más de 30 kilómetros de Costa Virgen hasta la desembocadura del Guadalquivir te hace sentir privilegiado. Estamos en una de las franjas costeras más amplias de todo el continente europeo. A medida que nos vamos aproximando al estuario, se empieza a divisar en el horizonte el perfil de los pueblos gaditanos. En el camino es frecuente cruzarse con ciervos y gamos que en ocasiones se aproximan sin temor hasta los viajeros. Gracias a la escasa distancia que nos separa de ellos, podemos apreciar fácilmente las diferencias entre uno y otro y, por supuesto, conseguir buenas instantáneas. El itinerario bordea el río, deja atrás el delta y se dirige hacia la punta de Malandar. Enseguida el paisaje cambia radicalmente. Nos introducimos en zona de bosque, donde reina el pino piñonero. Continuamos hasta los llanos de Velázquez para contemplar jabalíes y caballos marismeños, una raza autóctona de Doñana en peligro de extinción. Estos caballos son los protagonistas de una de las costumbres más enraizadas en la zona, la saca de las yeguas, que se celebra cada mes de junio. Los ganaderos de la región recogen las yeguas y potrillos que pastan libremente por Doñana durante todo el año. Los conducen hasta la aldea del Rocío y a Almonte, donde se marcan y se les corta las crines y cola. Después se seleccionan algunos de ellos para venderlos. Los demás vuelven a estos idílicos parajes. De camino al poblado de La Plancha comprobamos que hay otra forma de adentrarse en Doñana, a bordo de un barco que parte desde Sanlúcar de Barrameda, desde el otro lado del río. El buque Real Fernando, que toma su nombre del primer barco de vapor construido en España, sale debajo de guía y navega 13 kilómetros por el Guadalquivir, ofreciendo al viajero otra bella perspectiva del parque. Los lugares inspiradores se suceden y es inevitable querer inmortalizarlos. El reto de captar la luz y el color, las sensaciones que se perciben, la libertad que se respira. Llegamos al poblado de La Plancha, donde también está el pantalán al que llega esta embarcación. El poblado de La Plancha es un lugar donde la gente muy antigua ha estado viviendo siempre en el parque. Es la finalización de la vía pecuaria que unía al monte con Sanlúcar de Barrameda, la vía pecuaria que unía a Huelva con Cádiz. Está compuesto por un grupo de chozas que se llaman ranchos, ranchos familiares, donde suele haber tres, cuatro chozas en cada rancho, que es la cocina, sala de estar, dormitorio, cuadra. La construcción esta data del tiempo de los neolíticos. No es que estas aguanten desde los neolíticos hasta nuestros días, pero es la misma forma de hacerla. La vegetación que utilizan es la vegetación de la zona. Estamos en zona de río, entonces utilizan juncos. Si estuviéramos en marismas, utilizaremos castañuelas. Y es la forma de habitar dentro del parque, dentro del interior del parque. Pesca, carboneo, agricultura... Son algunas de las actividades que desarrollaban los moradores de Doñana. Este poblado es todo un testimonio etnológico que muestra al visitante una forma de vida en armonía con la naturaleza. Continuamos el itinerario hasta el Palacio de las Marismillas. Su origen se remonta a finales del siglo XVI. El séptimo duque de Medina Sidonia mandó construir, en este territorio, una residencia para su esposa, Ana Gómez de Mendoza y Silva, hija de la princesa de Éboli. Se conoció como el Coto de Doña Ana, porque desde siempre fue un bosque donde reyes y aristócratas venían a cazar. Este es el origen del actual nombre de la comarca. Tras seis siglos de posesión ducal, en 1900 pasó a manos del conde de Garvey. Sus herederos convirtieron la vivienda de campo en el actual Palacio de las Marismillas, imprimiendo al edificio un marcado estilo colonial inglés. Aquí en el Palacio de Marismillas es donde vienen los presidentes de España cuando vienen aquí a Doña Ana. Por aquí han pasado muchos personajes ilustres a lo largo de la historia. Atraídos primero por esas cacerías, hoy inconcebibles en este espacio protegido, o para menesteres artísticos. Se cree que fue aquí donde Goya pintó a sus dos majas, cuando visitó el Coto acompañando a la duquesa de Alba. En los últimos años, presidentes de distintos países del mundo han visitado este palacio, acrecentando su fama internacional. C musicians. Cajos. 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 Ces! Cajos. Cajos. Castro. Cajos. Cajos. ...dejamos el palacio de las marismillas... ...para meternos de lleno en los cotos... ...suaves ondulaciones de arenas amarradas por la vegetación... ...el hábitat preferido de algunas especies... ...en peligro de extinción como el lince... ...y el águila imperial... ...nos acompañan en este trayecto... ...las vistas al monte y sus fragancias... ...nuestra expedición fotográfica cuenta ahora... ...con un nuevo invitado... ...la vaca marismeña, una raza autóctona... ...que acude a los pastizales que crecen en la vera... ...y a beber su agua fresca entre los cotos y la marisma... ...la vera es uno de los ecosistemas más importantes de Doñana... ...porque el nivel fiático está bastante más cerca del nivel del suelo... ...¿qué es lo que pasa? ...que cualquier animal cuando estuvo en el parque nacional... ...está prácticamente seco por la calor del verano... ...pues mete la pezuña... ...y cuando la saca... ...pues mana agua del acuífero hacia arriba... ...nos encontramos en la marisma... ...el mayor ecosistema del parque... ...que le otorga más personalidad... ...un carácter cambiante... ...porque el paisaje se transforma según la estación del año... ...en otoño la marisma se encharca con las primeras lluvias... ...en invierno aparece como un lago poco profundo... ...en primavera las flores cubren la superficie del agua... ...y en verano es un desierto de arcillas rota y polvorienta... ...su posición geográfica encrucijada entre dos continentes... ...hacen de Doñana un lugar de paso... ...en las rutas migratorias de las aves... ...algunas reposan y buscan habituallamiento... ...en estas marismas... ...otras se aparean y crían... ...gansos, flamencos o espátulas... ...regalan imágenes mágicas... ...música... ...atravesamos ahora uno de los paisajes... ...más impresionantes del parque... ...las dunas móviles... ...las arenas del mar... ...transportadas por el viento del suroeste... ...alimentan y renuevan estas montañas de arena... ...que se deslizan lentamente hacia la marisma... ...concretamente unos dos metros al año... ...en medio encontramos los corrales... ...un oasis de vegetación... ...que son sepultados a medida que avanzan las dunas... ...la particularidad por ejemplo del sistema dunar... ...tiene muchísimas cosas interesantes y particulares... ...entre ellas, por ejemplo si te subes lo alto de la duna... ...en pleno verano prácticamente... ...pues escarbas un poco y sacas lo alto de la duna... ...no abajo sino lo alto, sacas arena mojada... ...arena mojada por qué... ...pues porque esa arena... ...tenemos una gran bolsa de agua en el parque... ...una gran masa de agua... ...uno de los acuíferos más grandes... ...y más importantes del territorio español... ...que por capilaridad... ...va subiendo el agua por encima de la duna... ...y hace que en las dunas haya vida... ...haya una vida increíble... ...de tal forma que puedes encontrarte ranas, sapos... ...en la misma duna, en lo alto de la duna". Tocar la arena, andar sobre ella... ...seguir las huellas, crear otras nuevas... ...tratar de distinguir hasta dónde alcanzan... ...un espacio fascinante... ...con el que completamos el collage de imágenes y sensaciones... ...que nos regalan los distintos ecosistemas... ...del Parque Nacional de Doñana. ... 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 Bordeando la marisma... ...llegamos a El Rocío... ...uno de los mayores atractivos del territorio... ...que linda con el parque... ...la aldea nos ofrece... ...una de las estampas más típicas de la comarca... ...esta aldea ganadera se identifica... ...con su multitudinaria romería... ...reconocida mundialmente... ...el resto del año es un sitio tranquilo... ...perfecto para conocer y degustar... ...la gastronomía típica de Doñana... ...lo hacemos en un lugar cuyo diseño... ...recrea las antiguas chozas... ...donde vivían los guardas del parque. Bueno, esto es hamburguesa de ternera mostrenca... ...y ragú de ternera mostrenca lagridulce... ...la ternera mostrenca... ...es la ternera autóctona de aquí de Doñana... ...que es 100% ecológica... ...solo comen los pastos de Doñana... ...además de la ternera... ...otros platos de los que podéis tomar aquí en Doñana... ...es el ánsar... ...que es del que está hecho el paté... ...pescados y mariscos también de la costa... ...como pueden ser los langostinos... ...de trasmayo... ...las gambas blancas... ...o pescados como el robalo, lenguao... ...o corvina. Al tenerse que adaptar a un terreno inundado... ...y estar en movimiento... ...la carne de esta vaca es muy peculiar... ...tiene poca grasa... ...y un sabor intenso... ...y junto al gusto... ...la vista también se ve recompensada... ...con las panorámicas de la terraza... ...pegada a la marisma madre... ...inevitable seguir con la mirada... ...el vuelo de las aves... ...por las calles de arena... ...llegamos a la plaza de la Cebuchal... ...en el casco histórico... ...catalogada como monumento natural... ...sus árboles son centenarios... ...el más longevo tiene más de 600 años... ...lo llaman el abuelo... ...y está considerado... ...el ser vivo más viejo de Doñana... ...tras uno de estos olivos silvestres... ...vislumbramos la fachada de este alojamiento... ...bueno pues el objetivo que se ha querido tener siempre... ...es conservar el estilo rústico tradicional... ...de aquí de la zona del Rocío... ...y bueno pues para ello... ...se ha intentado siempre... ...el utilizar materiales artesanos... ...todos hechos a mano... ...como las vigas... ...como la solería... ...el alicatado de los cuartos de baño... ...el huelpe pues puede interactuar... ...totalmente con lo que es el entorno... ...con lo que es la naturaleza... ...hay muchos ornitólogos que frecuentan la vivienda... ...porque bueno pues desde el salón principal... ...pueden incluso... ...tomando un café tranquilamente... ...sacar unas fotografías estupendas... ...a mucha variedad de aves... ...y bueno pues la fauna es... ...desde la vivienda se puede presenciar perfectamente". Continuamos nuestra ruta... ...y llegamos a lo que se conoce como Preparque... ...se trata del parque natural del entorno de Doñana... ...a tan sólo un par de kilómetros... ...se ubica... ...el centro de visitantes La Rocina. Enseguida nos topamos con la recreación... ...de la primitiva Choza Rociera... ...que nos ayuda a hacernos una idea... ...de cómo se vivía en ella... ...hasta 1850... ...sólo había 34 casas en el Rocío... ...todas eran chozas como ésta. "...La Rocina es un centro visitante... ...que está ubicado en un lugar singular ¿no?... ...porque está muy cerquita del Rocío... ...como podéis ver ahí atrás... ...que está justo el arranque de la marisma... ...del Parque Nacional en este tramo... ...y además está en el bordo de un cauce... ...de una zona de bosque de ribera... ...que es muy interesante... ...que es todo el conjunto de la Rocina... ...y que además como punto de agua... ...como elemento del agua... ...es una entrada fundamental... ...hacia la marisma del Rocío... ...de modo que el Arroyo de la Rocina... ...tiene un valor paisajístico por sí... ...tiene una vegetación muy interesante asociada... ...pero además es el canal de agua... ...superficial fundamental... ...a la marisma del Rocío... ...a esta parte de la marisma del Parque Nacional". El sendero del Charco de la Boca... ...que transcurre por la orilla del arroyo... ...tiene varios observatorios como éste... ...donde con prismáticos en mano... ...pueden diferenciarse entre otras especies... ...cigüeñas y espátulas... ...descansando en sus árboles... ...desde el centro de visitantes La Rocina... ...a tan solo 6 kilómetros... ...encontramos este enorme y lujoso palacio... ...de estilo neoclásico. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Queríamos saber qué podemos ver por aquí. Pues nada, os encontráis en el Palacio de la Cebrón... ...tenéis dos opciones... ...visitar el edificio... ...tiene una planta superior con exposición y mirador... ...y luego el sendero que os recomiendo que hagáis... ...el sendero tiene un kilómetro y medio aproximadamente... ...y ahí podéis encontrar un bosque de ribera... ...bastante interesante, hay aves, muchas aves... ...también a veces se puede ver la nutria... ...y por la mañana temprano algún ciervo y algún jabalí... ...y en el edificio este pues deciros eso... ...que es un edificio de 1961... ...lo construyó un señor que se llamaba... ...Luvia Espinosa Fondevilla... ...y que desde el año 81 se dedica... ...como el primer museo que tuvo Doñano. Fondevilla tenía el sueño de ser... ...el señor del Palacio de la Cebrón... ...aunque cumplir su sueño le llevó a la ruina... ...el sitio destinado al recreo y la caza... ...era famoso por la cantidad de animales que había... ...durante décadas... ...le rodearon plantaciones de eucalipto... ...con posterioridad... ...se ha recuperado la vegetación autóctona... ...desde la azotea disfrutamos de las magníficas vistas... ...que nos ofrece este espacio... ...repoblado con pinos piñoneros. Música Junto al Palacio, una pasarela de madera... ...nos conduce por un bosque de ribera... ...entre gruesos y rugosos troncos de fresno... ...y el sonido de los pájaros... ...una exuberante vegetación... ...enmarca la laguna... ...que a esta altura forma el arroyo. Y más adelante... ...los alcornocales dan frondosidad... ...a este refugio... ...fresco y sosegado... ...en el que ponemos fin... ...a nuestra ruta pordoñana. Música ...los tesoros del espacio natural de Doñana... ...de Doñana son indescriptibles... ...su extenso marco geográfico... ...donde acaba la tierra... ...y empieza el mar. Su espectacular variedad... ...y autenticidad de ecosistemas... ...que acogen la mayor biodiversidad de Europa... ...sus tradiciones... ...y su rica historia... ...hacen de este lugar... ...un destino imprescindible para el viajero. Música ...un sitio especial para mí en Andalucía... ...y es un sitio que me parece maravilloso... ...donde lo han fotografiado... ...eh... ...fotografía muy bien... ...los torremolinos. Música ...es decir, quiero volver a Torremolinos... ...para pasar yo unos días... ...de relax... ...eh... ...no trabajando y disfrutar... ...de... ...bueno, ese sitio que me parece tan peculiar... ...tan especial... ...y digno... ...digno de estar ahí... ...digno de... ...de ver y disfrutar. Nos vamos con las fotos... ...que nos habéis enviado... ...a la cuenta de Twitter... ...de Destino Andalucía... ...hasta el próximo programa... ...en el que volveremos... ...con nuevas rutas. Música Música